Ahí no aparece el salario del trabajador y la preocupación con el trabajador. Ahí hay una grave, y la persona se tapa la cara, porque sabe perfectamente, incluso a Murina también y a otro, yo ya he hecho las denuncias de Julián y Calumbia, ya les he ganado, en la justicia han tenido que pagar hasta el último mes. ¡Por qué! 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 Marilu, fiel a tu estilo, nos dejaste en bola… Marilu, moda lista de ti. Bueno, me parece que ahí, como hay reclamos, ahí no está el espíritu síndical, ahí está el odio, está el pesimismo, está la infuria, Yo quisiera pedir a este congreso, yo quisiera pedir a estos congresales, por favor, respeten a mis amigas. Soy una mujer cascada hace 25 años, con el profesor Enzo Bómez, allá atrás. Amigos, referentes políticos, líder, sindical, compañero de alma a quien amo profundamente. Bueno, tengo tres hijos, Florencia de 24 años, Gustavo de 20 años, Florencia asiste a la Facultad de Humanidad, Gustavo también, mi hijo trabaja ni estudia, y no en el Estado. Y un niño de 9 años, Juan Cruz. Yo le pediría a nuestra rimbombante minoría, oposición, que traten de respetar mi honorabilidad. Y si no, legítimamente, si eso es lo que quieren expresar, muestren la cara. No sean cobantes, dejen que el cartera va, porque los voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Yo pido a este congreso que cuando tengan la oportunidad en el proceso de debate, se trate de, por favor, defender la dignidad de mi familia y la vía propia, porque me considero una vez una persona de bien y de trabajo. Que no nos quieran, o que nos concesen por mayoría de los votos, no es culpa nuestra. Nosotros solamente nos ponemos a consideración de los colegas. Aquel que piensa distinto, debe ser respetado, tiene que respetarnos. Nosotros no pensamos como ustedes. Sean realmente defensores del derecho. Si ustedes quieren derecho, empiecen por favor, obedeciendo los derechos constitucionales. Y no atenten contra mi honorabilidad y mi historia de vida personal y familia. Así que les pido, por favor, desde el fondo del corazón, que aquel que lo haga, muestre de la cara, porque me va a demostrar en la justicia que tan pecadora soy. Así, después, por supuesto, puede salir, y yo lo ayudo a sostener su cartel, si puede demostrar en mi vida algo pecaminoso de lo que yo pueda referirme. Hoy no me refiero, no me refiero, no me refiero. Hoy no me refiero, 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 no me refiero a que yo pueda decir que es una familia que me contiene, que tiene una organización maravillosa y que tiene el fruto, la posibilidad y la libertad de hacer. Que es maravillosa y que no todo se quiere, de disfrutar de lo que se hace. Y yo, sinceramente, disfruto de ella. Así que el nombre, incluso de aquellos que hemos mencionado hoy, como homenaje, me parece que hay que mantener esa línea, ¿no? Esa línea en el comportamiento. Sobre todo te digo, Inverso, a vos que te conozco, ¿sí? Sobre todo te digo a vos y a otros. Por favor, sepan que todo lo que sale de la boca tiene que sostenerse después, porque acá en el micrófono decimos una cosa, después de quién esté alrededor o qué medio de prensa esté, cambiamos el discurso. Y sorpresa y medio, fíjense cómo son las cuestiones ideológicas, ¿no? O sea, que somos tan pecadores. Fíjense lo que son las cuestiones ideológicas. Primera edición. El dueño de primera edición, evidentemente con quien anda permanentemente a cuesta como parte del grupo, pertenece a un niño, representante furibundo de la derecha. ¿Qué tímidos acá? ¿Cuál es la derecha? ¿Una organización sindical se orienta hacia la dirección de la riqueza o hacia la concentración del poder? ¿O la derecha está utilizando a la izquierda para, con una macabra oportunidad de pretender robar a la derecha los sueños y las esperanzas de los milloneros y de los argentinos? No entiendo, pero ceder, ceder un modelo de distribución, ceder la defensa de la participación de los trabajadores en las políticas públicas, a los vecinos y deseos de la derecha, me parece absolutamente monólogo y un retroceso ideológico. La verdad, insisto, me parece que hay que replantear y saber utilizar los medios en la existencia real y si denigna de los principios de nuestra organización previstos en nuestros asuntos. Pero insisto y solicito que quede a consideración de todos los profesionales la posibilidad de que mi vida privada sea resguardada por este conjunto. Gracias. Gracias.